¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La treva de tus besos, el embriado de noche a noche, como coros con huellas que se muestran en el horizonte. Tal vez no soy buen acheto, pero conozco tu monte. Cuando la reje nos llegue, espero que estemos juntos. Que no sea solo un sueño llegando por este mundo, porque no hay nada más bello que amar y morir, Señor. Porque no hay nada más bello que amar y morir, Señor. Porque no hay nada más bello que amar y morir, Señor. Porque no hay nada más bello que amar y morir, Señor. No hay nada más bello que amar.